Oh 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 Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy día les traigo este video que vi de una muchacha en Instagram. Lo quiero tratar, lo quise tratar y es simplemente como una manera fácil de hacer que tus labios se vean más plump, más grande. Así que voy a intentar esto el día de hoy con ustedes. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gusta y vamos a experimentar. Ok, así están mis labios ahora sin nada. Ok, lo que vamos a estar utilizando para esto es pegamento de pestañas. Estoy utilizando este de Duo. Vamos a ver, la muchacha se puso el pegamento arriba pero yo me lo voy a colocar abajo para que se vea como más hacia abajo. Así vamos a poner, vi que ya puso como no mucho, como algunos punticos. Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a poner esa cantidad bien poquito y vamos a dejar que se seque. Ok, ahora vamos a ponerlo para abajo el labio. Ok, ahora vamos a ponerlo para abajo el labio. Así como se ve, me lo arraste para abajo y casi mientras no puedo hablar. Yo creo que por eso ya se puso la parte de arriba, no sé. Pero vamos a poner el labial ahora. El labial que voy a utilizar es este. Bueno chicas, así es como se ve este labial. Ay Dios mío. La gente inventa un grato. Así es como se ve. La verdad que yo no lo haría porque es algo como que algún día se lo va a quitar en algún momento. No, la vete a hacer así. Ya, entonces te queda como el pegamento ahí. No, no, no me gusta. Espero que hayan disfrutado este video. Si lo disfrutaron, pues denle me gusta. No se olviden a suscribirse, denle like, compartanme. Y síganme en mis redes sociales. Nos veremos en otro próximo video. Bye. 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 Bye.